Hola estamos en un nuevo video para el canal y esta vez estamos jugando un saco de materiales y acabo de meterme en lo que pasará pero vamos a ver que se nota el estupor creo que es el de hoy no se ve 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 vamos a ver y esto es muy soño pero para que se hagan el video y esto es muy asi y esto es muy bueno y esto es porque no es mucho que es mucho que es muy bueno Muchas comillas, 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 comillas al extremo, me iba con esta comilla Es que hasta el juego censura mi hermosura, censura mi hermosura de personaje, obviamente Mira, mira mi celular que está censurando mi cara ¿Por qué estaba demasiado guapa o qué? No es cierto A ver, ¿con papá? La escuela Hate, no sé qué significa, pero es chol O chol Chol, chol, cholo Oh, ya lo entiendo todo, o sea, todos en la escuela han sido cholos Déjenme en los comentarios si le han pegado a alguien O se han peleado No sé por qué dije eso Pero déjenme en los comentarios si se han peleado y con quién y cómo y por qué Y por qué sin eso Pero bueno Porque hay dos pizarrones, porque es para inteligentes y para burros Este, para inteligentes, este, no, inteligentes, intermedio Y aquí burros Y aquí la maestra que enseña a los burros ¿Qué es esto? ¡Ah, terremoto! ¡Ah, porque soy bien chulo! Voy a bajar Pero me voy a subir más arriba Voy a salvar ¡Ah, vidas! Entre comillas ¡Ay! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Ay, corre! ¡Sube! ¡Sube! ¡Oh, ya es! ¡Ya pude subir de aquí! ¡No! ¡Oh, estuve a punto de morir! ¡Qué bonito es! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Yo quiero subir! ¡Una escal... ¡Una escalera! ¡Ay! ¡No! ¡Yo quiero subir! ¡Me puse el chulo ya! ¡No! ¿Por qué? ¿Pero por qué te caes? ¿Por qué te caes? ¡Shamuco! Esto es como una silla... Como una... Para correr y que te manda para atrás Pues igual Pero ve... ¡Ay! ¡Casi muero! Bueno, casi me caigo ¡Ay! Esto es como... ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! Bueno, acá arriba no te hambre mucho Como allá arriba Como allá abajo ¡No! ¡Ay! Casi caigo La hacemos así Para que caiga ¡Uh! ¡No! ¡Ay! Estuve a punto de morir ¡Estuve a punto de morir! Lo voy a matar No ver es como vivir ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! Mira mis piernas ¡Censura a mi muerte! ¡Ora! ¡Ora! ¡Se meten aquí! ¡Me anda montando como si fuera cual caballo! ¡Ay! Acabo de empezar y subir el segundo lugar ¡What the fuck! ¡Wow! ¡Me quiero subir! ¡Mmm! 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 ¡Surfe! Es la de... ¡No te mates, por favor! ¡No te vayas a matar! Porque si no... ¡Ya! ¡Este! Hay que sentarnos ¡Uy! ¡No me tiren! Vamos a mi silla tradicional De tradiciones Tradicionales ¡Ay! ¡Que estoy mal de la garganta! ¡Me voy a enfermar de la garganta! ¡No voy a poder vencer mucho! ¡Y! ¡Oh! ¡No! ¡Tormenta de arena en la arena! ¡Uuuh! ¡Un sueño! ¡Vamos! ¡Vamos a matar! ¡A subir! Porque yo hasta en el juego se partió ¡No! ¡No me digas que es... A el... Este... La arena Porque ya sabía desde el punto de copado Ok Mejor me subo por el otro lado Por aquí... Por aquí... No sé si alcanzan a ver... ¡Aaah! ¡Me caí! ¡Ay! ¡Vola así! ¡Ay! 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 ¡Tengo un sueño! ¡Interminado! Me gustaría otra vez doble desastre Mucho que me ha pasado Doble desastre Una vez estaba grabando Una vez estaba grabando y después de grabar En la siguiente partida Doble desastre En serio es que me dio una rabia ¡Excelentemente! ¡Excelentemente! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Mira cómo anda mi personaje! ¡Quierre treparse! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pase rápido este desastre! ¡Ay! ¡Ay! Yo creo que lo voy a pausar Que me voy a perder 30 Se pone bufanda Se pone bufanda Y se pone bufanda Y miren cómo está Todo encuadrado de la ropa Pero bien con bufanda ¡Wow! ¡Un aplauso a este hombre! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Yo no Charmander ¡Un Charmander! ¡Feo! Estás con la cara ¿Qué le puedo decir? ¿Le puedo partir? Yo creo No te mates pequeña rata Eres tan feo Pero no te mates ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo corren? Me gustaría correr así Pero no puedo A ver Pero yo corro Bueno yo a lo mejor no corro así Pero ¡Ay! Voy a mi casa tradicional Que me gusta un montón Esta es la que me gusta ¡Ay! Ve ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh miren Ah Aquí no le digo No pate A ver un poquito más Es mi pistola Es una pistola Pensados ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? Pero Pero de la nada Cayó un super meteoro Yo creo que Son meteorolones Porque miren Cayó un super meteorio Meteo Meteorio Meteoro Y me Meteoro Y me dio En mi mano Ya no tengo mano Me dio Le dio Uy Le Le Oh 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 Dio como que por aquí Chocó Y me pegó la mano Porque se me Antes Ahorita de ver el video Ahorita que ve el video Voy a checar Creo que se laggió Y de repente Ya no tuve mano Mira Oh Sin una mano Swaggy Motherfuckers Con una mano Es puro Swaggy Swaggy al extremo Ya Ya que ustedes Digas Tontos Que pueden morir Me quedo aquí Porque yo soy un Niga Cavernal Y pues me Esconde Las cavernas Uy Me voy a acostar Porque Me lastimé Me quedé Sin No puedo mover Mi cabeza Me duele Oh my god Relájate Me mato Del dolor Surf Central Uy Me iba a pintar Sin querer Vamos Vamos a Leernos Para atrás Porque Porque Me da igual Ay La pantalla Porque Me da igual Porque yo Soy el Salmo No te robes Mi silla Parado Parado No Ay Casi muero Porque Está así Oh También me sigue Doble Ay Mi cabecita Conoma No Volcano 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 Dice que Estás feo Pero No te Ocupes Es que No 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 Yo me subo Yo no quiero Ir al volcán Porque Si Me duele Volcán Y Estás En Kawaii Ay Cajó Yo no la cabeza Pausamos En lo que Volvemos A otro Mapa Si Mapa Miren Que si puedo Ay Muero De tanta No Porque Ay Mira Está casi El volcán Nada más Le queremos Traer Bueno Ya pasamos El tiempo Y Me decidí A salvar El canal Ah No es cierto No 169 No No los Dejera 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 Día Iba a decir Dejaria Ustedes Mis Pequeñas Ratas Ya somos ¿Cuántas Ratas? ¿Cuántas Pequeñas Ratas? Hay Como 15 Pequeñas Ratas A ver A los Juegos Porque Los juegos Son Lo Máximo Y más Esto Aunque No se Puede No Tormenta De Niabek No Por Favor Donde Sea Me Mato Es que No Dejan Ver La Pantalla Me Aburre Eso Es un Sueño Que Mejor No Les Digo Porque Les Va a Dar Un Sueño Que Mejor No Les Digo Cuantos Venga A ver Ay Casi Muero ¿Por qué grito? Ah Me quedo aquí Ah Cabe el Prado Del Prado Ay Quítense Ayuda ¿Por qué Estoy Gris? Me cubrió La Nieve Ay Es En La Chimenea Aquí Está Muerto Este 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 Guapito Hermosillo 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 Que Dice Canava Canava Yo Pensé Que Decía Navidad Así Lo voy a Hacer Para Que Muera Ah Se Está Mutiendo Cierralo Cierralo Que Podemos Morir De Frío Ah A ver Mi Que Me 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 Ustedes Me Necesitan Porque No Saben Nada Una Pequeña Ventana Para Observar Ya Ya Llegamos Volvimos A la Transmisión Sigo Así Viajen Subir Shhh Ah Como Caen Ah Y uno Se va Para Acá Y Todos Se Vienen Para Acá Ah Se 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 El Primero En Subir Y El Del Globo No No Puedo Subir Se No Sonso Me Quiso Tirar Me Tira Otra Vez Meteor Aquí Eso No Me Morí Bueno Nos vamos A despedir Hasta Aquí El Video De Hoy Espero Que Les Haya Gustado Es Que Les Haya Encantado Que Se Hayan Enamorado De Mi Video Adiós Haya Haya